Muy buenas, soy Selezor, bienvenidos a la primera guardia, estamos aquí en RogerCasterTikon capítulo 2, seguimos donde lo dejamos con un poco más de dinero, porque bueno, lo que tardó en guardar y tal, está ahí haciendo estos cap... Los visitantes comentan que el precio de entrar al pack es muy barato, pues ahora lo subo, si será por ganar dinero, yo me callaría, no diría nada, a ver, pues lo ponemos a... a 20, venga, a 20, como les quejen, ahora dirán que es muy caro. Bueno, y seguimos, la montaña rusa ya va tirando, ya la gente se va subiendo, al principio no se subían porque al parecer por 50 céntimos por subirse en una montaña rusa es caro, al parecer, la gente se divierte. Lo que vamos a hacer ahora es poner un par de bancos, porque hay gente que sale mareado de tal, ponemos bancos así, al salteado, y unas papeleras, por si tienen que... no sé si vomitaban las papeleras, no, me parece que no, pero bueno, se sentaban y se les pasaban las noses. Pero yo voy a poner papeleras para cuando empiece a poner las puestas de comida y tal y cual, pues que tiren la papelera, aunque creo que hay veces que no la hacen ni caso, pero bueno, no cuesta nada poner, me cuesta un 5 céntimos, creo que cuesta cada papelera, 5 euros. Sí, sí, bueno, a ver, tampoco es que haya mucha gente como para llenar la cola, pero va tirando la montañita rusa ya. Y pues nada, seguimos, toda esta parte de abajo la podemos llenar con más cosas. ¿El qué? Pues cuando nos desbloquean algo, os digo, mira, se nos han dado esta. De esta atracción hay una que da, pero muchísimo dinero, y además no es muy cara, creo recordar, a ver. No, esta, ¿cuánto cuesta esta? Creo que no me da algo, que no me sale lo de postulina y nada. Se me va la olla. Si la seleccionas ya tienes que arrastrarla por el mapa. Lo que pasa es que he perdido el puntero. Ah, ahí está. Esta la puedo meter aquí, casi. Sí, 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 casi. A ver. No, ahí no, pero aquí sí. Y lo que voy a hacer es poner, el problema es que era, aquí tampoco puedo. Nada, pero aprovecho muy bien el espacio. Lo que voy a hacer es poner la entrada aquí y la salida aquí. Junto, aquí la salida y la entrada. La estiro un poquito por aquí. No, ahí. Y la ponemos ahí. Sí, pero que de ahí no. Que de ahí. Y ponemos la salida y ya está. Y la abrimos. Uy, y la abrimos. Aquí 10 centimocos. No le vale mucho la atracción porque, no sé, no me he fijado en el dinero porque no me ha bajado mucho. Vale, parece que la gente se va moviendo. Voy sacando algo de pasta, despacio. Pues no sé ahora si la entrada está muy barata, pero bueno. Entre la entrada y las atracciones me saco algo de pasta. Mira, esta entra gente, es que esta entra gente. Pero no puedes hacer la cola demasiado larga por lo que expliqué en el primer capítulo. Porque si pones la cola demasiado larga, tienes a demasiada gente quieta ahí que podría estar montándose en otra cosa. Y pierdes dinero. Así que las colas, contra más cortas, mejor. En esta la he hecho muy larga porque son tres vagones. Y no da tiempo ni a que se llene la cola. Hombre, igual con el parque está petado y tal, igual si se llena. Pero va muy rápida. Vale, pues a ver, ¿qué más tenemos? Aquí no nos han dado nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Pues lo que voy a hacer es poner puestos de comida y agranda. Los voy a poner ahí. Lo que necesito es una zona... Voy a poner el puesto de información. Es que el puesto de información estaría bien en el medio de la plaza con lo demás. Pero bueno, lo que voy a hacer es... Pues vamos a poner... Ay, si ya le tengo el puesto de información. No me he enterado cuando me han dado las cosas. Vale, pues el puesto de información le voy a poner aquí. En medio de la entrada. Que se da mucho dinero. Muchísimo dinero de ese puesto. Seguramente lo haya puesto ya. Y mira, ya tiene beneficios. Y subiendo. Y voy a poner, pues... Baño ya hay. Pues las hamburguesas aquí. Ahí. Bebidas al lado. Las palomitas hasta un punto más alto, más... Más avanzado de la partida, no suelen dar dinero. Así que no lo voy a poner todavía. Y voy a poner bancos. Eso sí, para que la gente se sienta a comer y no me dejen todo lleno de mierda. A ver, aquí, aquí, aquí. 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 Que también hay que poner papeleras. Aquí, aquí. Vale, acabo de quitar un banco, por ejemplo. Voy a hacer un hoyo ahí. Para poner más bancos. Así, huecos y tal. Estoy poniendo muchos bancos y pocas papeleras, eh. Pero bueno. Os pongo un poco de las esquinas en las esquinas. Vale. Pues ya está. Así. No creo que ganen mucho lo de las hamburguesas. Así es, al momento. Pero es más a la larga, eh. Al principio, hasta que no tienes bastante gente, no... No sueles conseguir dinero con las hamburgueserías y tal. Pero bueno. Por tenerlas ahí, que pierdan un poco de dinero ahora. Pero luego ganen. No pasa nada. La noria está a petar, eh. Y la noria es lenta. Tenía que haber hecho la bola muy corta. Pero bueno. Vale. Pues el dinero va subiendo bien. No sube lento. La gente... Jo, ya tengo 389 visitantes. Y llegando más. Porque despacito van llegando, pero llegan. Y pues nada. Ahora esperar un poco a que me den algo más. Porque no tengo mucho más que construir. Podría construir una zona para las barcas, pero... Tendría que ser un cuadradito chiquitito, eh. El precio de la entrada al parque es muy barato. Pues nada. Lo subimos. Poco a poco. 25. Si ya saben. A mí contra más dinero me deis, mejor. A ver... No, no. Es que no me han dado nada. Esto hasta más adelante, ¿no? Podría hasta poner varias de las de estas. Las piruetas estas raras. Que la gente se sube en las dos. O sea... Tan dinero todas. Pues no sé. A ver si me desbloquean ya. Estoy por hacer una de las de las de las barcas. La podría hacer hasta aquí. Aquí debajo. La de... Sí, bueno. Voy a probar. Total. A ver... No se podía... Agua no se podía poner. Tierra. No, yo no quiero tierra. Sí, sí, sí. Había... Ah, mira. Era la pestaña al lado. Aquí. Aquí, así. A ver. No lo hace. Igual. No lo hace. Pues... Pues... Pues lo pongo aquí. A ver. A ver. Fuera árboles. Igual es porque no tengo dinero. No jodas. No va a costar dos miles. No, no, no baja. Ya voy a quitar esto. Mira, ya. Primera atracción de una habilidad. ¿Y si lo subo? Pues lo subo. Ahora. Con eso yo creo que basta y me sobra para hacer una atracción. Yo creo que sí. Pues vamos a construir las banquitas por hacer algo. Es que sí. No, no me dan nada. Lo hacemos aquí así. Tal, 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 tal. No, un recorrido sencillo. Por ahí así. Por aquí. Ta, 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 ta. Ta, ta. No sé si esto entrará a mucha gente. Pero bueno, por probar. Además no cuesta. Ah, ¿qué me ha costado? Mil. Así. Y llega. Eh, eh. El puntero. ¿Dónde se fue? Vale. Pues la entrada la ponemos aquí. La salida. Aquí. Vamos a tener que mover un poco. A ver. Hay que hacer así. Vale. Vamos. Ahora hacemos aquí así. Y lo bajamos. Y ya está. Y ahora con esta lo mismo. Por ejemplo, lo hacemos. Que así, bueno, esto la podemos girar hacia allá. No. Muy bien. Creo que. Aquí. Y aquí. Y ya está. Voy a poner los carriles más lustrosos porque no se ve. Voy a quedar ciego. Vale. Arregando. Mira, pues la gente se sube. Pues ya está. Una atracción más que tenemos. Y total. Mientras se sube la gente. Por mí. Perfecto. Voy a pegar un traguito de agua. Voy a pegar un traguito de agua. Vale. Es que vale. Tenía antes ganado 4 dólares. Ya tiene 110. Es que saca muchísimo dinero. 110. A ver. Esta seguramente gane bastante porque entra mucha gente. Pues no. Esta está perdiendo dinero. Con dos cojones. Igual tengo que subir un poco el precio de la entrada para amortizarlo, eh. Si lo pongo a 20 la gente sube. A ver. Vamos a cambiar el ángulo. Sí, sí. La gente sí sube. Pues lo voy a dejar a 20. Pues va perdiendo 22 dólares. Bueno. A ver. Está perdiendo 22 dólares en total. Que no es mucho. Seguramente cuando haya más gente lo amortice. Igual que las apoguesarías y eso. Pero bueno. Pues voy a amortizarlo desde el principio. Que si no vamos mal. Aunque el dinero está subiendo a todo trapo, eh. Ahí os lo digo. Teníamos 1000 y ya en un rating que llevo hablando tenemos 2600. Prácticamente. Vale. Pues... Lo que estará perdiendo dinero será las empogueserías y eso. Seguro. Sí. Pero bueno. Tampoco es que pierdan mucho. Nada. 3 y 4 dólares. Eso no es nada. Nada de nada es. Así que las voy a dejar ahí. Y ahora lo compensa que haces tu información por ellas. El baño también se tendrá... El baño siempre pierdes. Pero bueno. Tienes que ponerlo porque la gente se queja. Y viene menos gente, claro. Mira, pues en las barquitas va gente, eh. Parecía mentira, pero... Se está subiendo bastante gente. Eh... Tenía puesto un... Voy a contratar a otro. Ya empiezo a ver atracciones. Guardias de seguridad todavía me voy a poner. Vale, a ver si me desbloquean. Vamos a esperar un poquitín. Así hablemos entre nosotros. O yo solo, como veáis. Pero hasta que no me desbloqueen algo más, no puedo hacer nada más. Aunque igual me han desbloqueado algo. Es que lo tengo sin sonido. O sea, no... Porque... Ya os dije, el tío vivo este... Madre mía, te dejas sordo con la musiquita. Lo tenía al 1 de volumen y me estaba dejando sordo. Vale, aquí no me han dado nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Y... Nada más. Pues... Podría construir otra... Es que tengo poco dinero, ¿eh? Con 3.000 no construyo una montaña grisa. Esta... A ver, esta empieza a remontar el... Sí, sí, sí. Esta ya empieza a... A... A quitar deudas, por así decirlo. Tenía 22 y ya tiene 2. Gana algo más. Y ahora que hay gente, va subiendo. Mira, ya hay hasta cola. El precio de entrada es muy barato. Pues lo volvemos a subir. Madre mía, la gente... Ve que está tirado el precio y todavía dice... Oye, sube luego que a mí me parece que nos lo estás dejando muy barato. Pues calla y no te quejes. Mejor pa' ti. Vale. No, nada, es que hasta que no me desbloqueen algo no puedo... No puedo hacer nada. Mucho está tardando, también hay que decirlo, ¿eh? Desbloquear algo. Pues no sé. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar este capítulo aquí. Y ya cuando lo voy a dejar abierto, cuando me den una atracción o un par más, volvemos con el tercer capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like. Suscribiros. Mira, por hablar. Pa, río de troncos. Pero bueno, ya lo voy a dejar aquí. Porque el río de troncos sale caro y necesito dinero. Así que voy a dejar que el dinero vaya subiendo. Para poder construirle. Aparte de espacio, ocupa mucho el río de troncos. Así que nada. Soy Senedor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!